Música Buenos días amigos hoy pues nada vamos allá en vistacito a lo que es el barrio del Goro barrio del Goro un barrio también perteneciente al ayuntamiento de Telde pero muy pequeñito es un barrio de 5 o 6 calles y donde ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo bares abiertos hay nada más que uno que es una una terraza porque después del bar de Medina no lo no está abierto porque tiene una terraza cuando pasa que la terraza está cubierta y no entiendo cómo se terraza teniendo la ventilación que tiene no se puede permitir de abrir porque el bar lo tiene interior pero bueno ahora lo verán ustedes para que ustedes vean lo que yo lo estoy corroborando aquí está la cartonera Canaria por esta zona buenos días Luisa que se me olvidaba buenos días bueno vamos a ver usted hablando solo vamos a subir aquí al Goro para que la gente vea lo que es el barrio del Goro que no se crean que nosotros vamos a ir solamente a sacar fallos vamos a buscar fallos vamos a vamos a enseñar lo que son los pueblitos ahora la toca hotel de que vamos a hacer exactamente pero hay varios que no son conocidos por ejemplo el amor Goro hay mucha gente que no conoce toda la cartonera Canaria aquí bastante gente bastante gente ahí trabajando aquí cartón y papel exactamente y aquí vemos aquí vemos ya el Goro lo vemos aquí el barrio del Goro estamos en la autopista y no es del Goro que es el Goro pero los canales hay que ponerlo para parque de por ahí por la cafetería ah mire por la cafetería hay esta cafetería si ya se ven los aquí está la cafetería los paraguas como digo yo yo ahora sacaré una imagen yo de la cafetería y arriba tenemos el bar Medina que lo ven ustedes que está estamos en el que se nota por los calleros exactamente aquí está se nota se nota por los calleros de la basura pues nada vamos a saludar a la gente del bar y ya tomamos una manzanilla estamos aquí en la terraza del restaurante en Malaguita y aquí vemos al amigo pues que está limpiando como debe de ser pero claro ahora mismo limpia hola buenos días buenos días y con la tierra que siempre hay aquí en este Goro pues pues está ¿cómo te llamas niño? José 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 me llamo ¿qué tal José? muy bien ¿y usted? pues mira por aquí vino hoy a hacer un reportaje de lo que es en el bar del Goro ha llevado a llevar algunos amigos por aquí para para sacarlo un poco para sacarlo un poco lo bueno y lo malo del Goro el menú Pepe Juan si ahora sacamos el menú sacamos todo y el gordo también y el gordo también sí el menú y la gordo bueno aparte ustedes dan comidas caseras ¿no? sí también menú diario también tenemos grill los fines de semana sí tenemos también frijolabi bocadillo hamburguesa por la mañana lo más que son son los desayunos ¿no? sí desayunos aunque abrimos a las 10 y media pero igualmente lo igual que por ejemplo hoy tenemos patitas asadas los viernes tenemos patas asadas tenemos un poquito de todo de variedad ¿no? sí claro, importante pues nada señores yo esto yo no sé qué tiempo lleva abierto ¿cuánto lleva? pues mira llevamos abierto desde el 24 de diciembre mira tú y yo vine el otro día por casualidad vine por aquí y me lo encontré abierto porque no sabía que esto estaba aquí ¿me entiendes? y aquí tenemos como yo no me puedo olvidar de mi de lo que me estando de comer que es la Coca-Cola pues tengo que sacarla bueno aquí tiene unos menús que vale 8.50 tiene un primer plato un segundo plato pues tiene ensalada de jamón de jamón serrano carne de calabacín crema de calabacín sí después de y el otro es wok wok de pollo ese es el plato de hoy no ese es el menú de ayer el menú de ayer el menú de ayer el menú de ayer fue ensalada de jamón serrano crema de calabacín wok de pollo chocos en salsa churros de pescados y pechuga a la plancha vale lo que es aparte este es el menú de la comida sí señor pero ahí no entra el café ni entra una bebida primer plato segundo plato postre o café o sea que entra el total todo no todo incluido que la persona que no tenga nada más coche sin cuenta sale por estar bien servido ¿no? sí más que bien servido muy bien pues me alegro si no le apetece primer y segundo plato tenemos también la opción de de avariar de avariar a plato único sí señor que sería lo mismo pero solamente con un plato bebida plato de comida y postre vale 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 lo que el cliente desee que no es obligado ¿no? no 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 es obligado el primer y segundo plato muy bien pues me alegro hombre muchísimas gracias y que abriera una terracita aquí en el coro porque la verdad que con esta pandemia pues mira todo el pobre el pobre Medina ahí lo tienen que tiene una gran terraza aunque la tenga porque la tiene exterior no entiendo cómo la tiene cubierta en este caso exactamente no sé cómo no se lo permite porque tiene bastante ventilación ¿eh? ¿me entiendes? vamos a ver si ahora ya se la dejan abrir bueno dijeron que desde anoche ya se podía porque pasamos al grupo 2 desde ayer ya estamos en la fase 2 en la fase 2 que eso quiere decir que también se amplía la hora o o se pueda abrir los bares eso quiere decir que se pueden abrir los bares se puede a menos mal hombre porque hay mucha gente que la verdad que está dejando mucho mucho que desear pero la verdad que esta pandemia se está se está fastidiando a a la hostelería pero mira pero que yo lo que digo yo de la hostelería y por qué no se la cargan de alimentación porque este país es así porque ahora mismo tú vas a un supermercado y hay 200 personas metidas dentro de un de un supermercado si pero esto es así esto es aquí siempre van a poner más pequeño si verdad aquí siempre van a poner más pequeño si si pues nada oye ¿puedo coger algo de la interior? si claro por supuesto pues nada vamos a ver la interior ya está que ya dejó pasar que ya dejó pasar pero el palo es más largo que tú exactamente pues nada buenos días caballero está tomando cafecito sos bueno hombre muy bonito la decoración que tiene en la parte superior de la barra además como dice él también tiene grig también lo tiene ahí ¿qué significa Isasa Café? esa es la marca del café la marca del café sí señor ah vale 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 pues nada aquí vemos y vemos también el comedor que está preparado esperando que ya le den permiso para que la gente pues vengan a disfrutar y a sentar charlar comer y a volver a la normalidad que ya es hora y por adentro está la cocinera ella escondía por la cocinera buenos días mi niña ¿cómo estás cariño? pues bien mira vengo aquí a ver si le dan permiso y a ustedes de que abran ya el comedor hombre que ya es hora y ahora ya nos toca ya que hace cuatro meses que estamos abiertos y hemos tenido abiertos el comedor solo dos semanas dos semanas hombre yo pienso que sí que más con los tiempos que tenemos que son tiempos que están ahora un poco cambiante y es bueno que esté lo que es el comedor abierto porque si tienen frío pues tiene aquí dentro donde están ¿no? gracias a Dios hemos tenido la suerte y contamos con la terraza y hemos ido escapando pero esto aquí es importante tener abiertos porque abarcamos muchos clientes sí, es verdad sí, es verdad pues nada que tengan suerte que es lo importante y que les deje abrir ya y que ustedes tengan aquí durante muchos años en el barrio el trabajo lo estamos poniendo que estamos aquí metiendo 16 horas diarias porque tú sabes que esto es vivir de la gente que pasa sí, claro porque lo de la gente del pueblo es un pueblo que ya está habituado sí, pero nosotros ya conocemos el pueblo que ha sido el pueblo de toda la vida sí mi padre ha tenido negocios aquí aquí el pueblo nos conoce también entonces hemos tenido la suerte de que gracias a Dios ya el sueco está lo mismo entonces los clientes ¿cuál? ¿qué negocio? el barrio que tenía Wilson ¿el de? Wilson Wilson sí, ahí por encima de la plaza toda la situación con el club de fútbol entonces mi padre me pidió bastante que estén enraizados aquí en el barrio sí, gracias a Dios pues me alegro muchísimo es una pena porque también la situación de vecinos también tiene el bar cerrado está todo el mundo y los únicos que están abiertos son ustedes y alguien que abre los fines de semana porque tiene una terraza exterior ¿no? pues nada gracias por dejarme venir a grabar esto y que ustedes la sacan todo bien y hoy me voy a pinchar muy bien la vacuna me voy a poner la segunda vacuna hoy vamos a ver si Dios quiere y seguramente sí y ya me quito ya esto ya dice desde que uno hay un punto que tenemos ahí para la empresa pequeñas empresas de la gente del barrio pues ahí lo ansiamos y para que todos tengamos un trabajo pues me parece muy bien colaboración colaboración mutua que es lo importante ayudarnos entre nosotros porque al final claro, claro, claro somos los mismos exactamente tenemos que tenemos que apoyarnos entre nosotros los mismos gremios para poder salir con esto para adelante está visto que competencias no hay ninguna entre más barras hay entre más barras hay mejor para el pueblo si la competencia es muy bueno porque al final lo que cuenta es el trabajo si usted trabaja para sacar para adelante tengo la competencia que hay yo siempre he dicho cuando dice ya mira van a montar otro bar pero monta otro bar y monta otro en la esquina de arriba monta otro en la esquina de abajo que más gente viene aquí al barrio que pasa que al final nosotros no tenemos nada que ver nosotros tenemos con el tema del grill el asado de pollo entonces al final cada uno puede hacer lo suyo por supuesto que sí y si se monta en la chorrería o sea que por la mañana van a comer churros nosotros vamos a comer churros exactamente porque nadie va a comer churros a mediodía muy bien tu nombre como es que no me lo dijiste maría maría como dicen todas son maría pues nada no pasen por un por un porque ya que maría josé cuando iban con el niño cuando ya estaba embarazada pasaba por por los sitios que habían sembrado y eran de chícharos y hacía mucho ruido y me entiende entonces no vayan en burro maría muchas gracias a ti gracias a ti josé mi niño me voy a tomar una menta polero por favor y para disfrutar aquí tenemos pues todos puestos trabajan muy bien con el producto de coca-cola con este con la que vale la botella pequeña señores que es la que da mucha gente se fueron que yo fui uno de los promotores para la botella 35 y la lata y pero la botella pequeña es la verdadera pues nada vamos aquí estamos viendo al camarero oye que tiene unos detalles que mi mujer se que asombra de donde viene detallitos hay con la gente cuando va a servir la mesa que tú eres profesional en esto José tú vienes de pero tú vienes de profesión tu profesión era esta sí claro ah que bien que bien que bien que bien que bien que bien pues muy bien pues nada saludo a los dos gracias y que esto perdure ojalá vale muchísimas gracias gracias a ti pues nada caballero saludos hombres por lo menos tenemos andellanos un pisco eso es lo importante pues nada muchas gracias bueno aquí estamos viendo esto ya le pertenece al cabildo mire como está esta carretera la carretera lo que es de rodaje está bien pero lo que es la acera esto no esto está hecho una la verdad que una desgracia y aquí hay negocio y los negocios pagan sus impuestos y debe de de venir y arreglar todo esto que para eso pues estamos aquí los que le votamos todos los años no todos los años cada cuatro años perdón bueno aquí tenemos también el coro la ferretería en la calle principal la ferretería de Sicilia el coro aquí tienen ustedes lo que es el teléfono por si quieren venir hace falta algo para reparaciones y lo que sea bueno aquí tenemos el bar de Medina como lo dije antes estaba cerrado aunque había varios bares en este pueblo se ha quedado ya abierto solamente uno y el otro que abrió los fines de semana porque es una terraza una pena que este bar de Medina no se lo autorice porque lo que tiene por fuera precisamente es una terraza el interior si tiene el restaurante por dentro pero los hombres por los días están aquí sufriendo buenos días caballeros hombre buenos días ¿usted es de por aquí? sí vivo aquí muchos años viviendo aquí sí yo 25 años viviendo aquí ¿su nombre es? Lucas ¿Luca? sí ajá ¿y qué tal Lucas? ¿cómo es el barrio? aquí estamos un rato se está yendo de una plaza a pasar un ratito tranquilo disfrutando disfrutando de la mañana ¿no? sí sí un buen parque y aquí se hace se hace muchos elementos muchos eventos aquí la verdad que sí ahora estamos yo creo que sí yo creo que este año este año ya se puede hacer algo espero yo que sí a ver si ya tenemos para la fiesta la romería podemos hacer algo por aquí pues yo sella de menos buenas romerías aquí también sí, sí, sí pues aquí estamos viendo la verdad que sí y son bien acogidas son bien acogidas sí, sí, sí porque la gente de aquí se huerca con la gente de afuera no, y después aquí hay una buena parranda la parranda de Antonio del Corete del Urde donde ellos también están ahí siempre Tere pues está siempre preparada para todo lo que haya que hacer eso sí eso sí ellos se buscan cuando hay movimiento aquí de fiestas y tal ellos se mueven y el sueño que aporta mucho a esto y luego que cae hay otras parrandas conocidas que la gente son bien dada pero la gente casi todas las carretas lo que traen son de la gente de aquí muchos son de aquí por eso te digo pero son de aquí en otro sitio con las carretas sí, no, no, sí porque la comida todo eso prácticamente lo pone la gente de aquí no y este de afuera sí lo que hace la promoción que le hacen y cae entonces aportan algo para la fiesta aportan frutas aportan 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 dinero para mover a lo de acá y hay mucha gente de afuera como dice y o de aquí pero yo digo que ahora como están las cosas ya pues se ha aflojado un poco pero que que yo recuerdo que esto hace dos tres años atrás esto era un asombro los furgones cayó de pues de virtud pues empezaremos de nuevo otra vez sí poco a poco vamos a salir sí verdad sí verdad yo sigo haciendo lo que se está aprendiendo porque hay mucha gente joven en día ahora mira que bien pues me alegro porque ya Tere está quemada ya el hijo de Tere es el puerto ah vale vale es que Tere lleva muchos años y está muy quemada ya claro que sí pues me alegro de haber hablado contigo mi niño no importa vale pues nada pero bueno pero sabemos que hay un barrio aquí donde la gente disfruta tiene su plaza para disfrutar de ella es un barrio obrero porque mira todo el mundo se va a bajar es un barrio dormitorio donde la gente viene a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir porque la mañana vamos a trabajar exactamente es poco que puede trabajar los que no están metidos en las casas porque no quieren salir exactamente si es verdad pues nada saludos amigos a ti hasta luego si estoy haciendo entretenimiento entreteniendo a toda la gente no lo entiende no lo entiende todavía pero yo ya hasta con la mirada se lo entiendo hago así no hay que si no va a azúcar porque lo sabes tú pues la cabeza se le va de lado ojo que no se ve a donde pensar a ella no lo entiende el supermercado que antiguamente era del amigo Zeny porro lleva un chino MR Jim antes era un gran supermercado se vendía bastante ahora no sé porque claro ya no no hay poca gente que tú le puedas preguntar algo pero este es un supermercado que movía bastante mercancía aquí vemos las calles que van de arriba desde la punta arriba de la tierra hacia la última calle de abajo y aquí vemos como todo el mundo pues esta calle es lo que dice no se ve ni gente en la calle esto es un es un barrio barrio dormitorio donde la gente viene a dormir trabajar y a dormir esta es la parte delantera de la iglesia para que ustedes vean barrios tan pequeños las iglesias tan grandes que tienen y devotos aquí hay muchos devotos a la virgen de Lourdes bueno aquí estamos con una de las chicas precisamente que está colaborando a este barrio con el tema de la limpieza buenos días Yurena buenos días que te veo que estás enfadada aquí en este barrio no pero está limpio porque ya lo hice ah porque lo hiciste entonces eres una buena limpiadora ya lo hice pues la empresa que te valore por lo que tiene por lo que hace porque tú porque tú estás sacando tú estás sacando cosas para que no se queden sin hacer pues me alegro muchísimo y sigas trabajando pero 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 que que coquines que te lo mereces saludos bueno aquí está el amigo Pedro entrecayo de pan y el perro que está ahí esperando que le eche y me lo encontré por casualidad porque ya me iba a ir y lo vi que vino al coche y digo ahora un ratito con Pedro en piquito nada más Pedro buenos días buenos días Juan ¿cómo estás mi niño? yo está mal ¿sí? sí ya ya tú que está el tiempo como usted siempre se está riendo de momento lo vivo bien vale vale Pedro veo que por lo menos limpieza en el Goroay veo la chica estoy hablando con la chica de la limpieza viene hoy porque mañana no puede venir por no sé qué cosa no tenía que venir aquí hoy y ella la pobre lo está haciendo y viene y viene viene a tu pueblo y termina su jornada aquí ¿porque ella es aquí? de aquí claro mira tú la pobre ella ya terminó su guardia donde le pertenece ella está los martes los jueves aquí los sábados y ya lo estaba muy trabajando pues ella cuando termina pasa por aquí la coge y tal porque tú sabes que una vez aquí un tiempo que a veces hasta hierba en las aceras esto el Goro siempre ha sido abandonado ahora se ve que está todo sí, sí, sí más o menos tranquilo pero el Goro siempre es el Goro la jardinera la bajada de la jardinera siempre está abandonado siempre mira pero tú sabes que los ayuntamientos ellos van donde tienen representación es donde se mueven ellos como estaba como estaba como estaba más pequeña antes era un lujo ojo de garza más pequeña tiene sus concejales de puta madre exactamente no salió concejales a la basura pues ya sabes lo que tiene que hacer la gente votarla a uno que represente del pueblo no son conscientes después vienen aquí con cuatro palabras y con veces yo soy clarito para hablar quien me esté escuchando me esté escuchando es igual está diciendo la verdad yo me pegué 19 años ahí en la asociación y sé cómo es sé cómo está el barrio sé cómo está los ayuntamientos así que a mí no me van a engañar ellos se mueven según los votos ahí está muchachos si alguien saca un poco voto pues el Goro está y tuve una época que el Goro es que él se presentaba a salir siempre sí 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 siempre ahí esa hombre a Canarias con Paco Castellano siempre el Goro siempre se lo llevaba sí que en el momento que estaba Julián por allá y el otro allá estaba el equipo pues claro sí verdad sí verdad y cómo va la música Pedro la música para desde el día 14 de marzo del año pasado prepararon en carga y Raico ensayando algo ensayando a el pobre con es que no sale nada no sale nada la música está jodida yo desde el día 14 en carga me quitaron me tiraron fuera fuera todos estamos confinados descargué el coche y yo no voy a tomar aquí atrás esperemos que esto vuelva de nuevo otra vez Pedro la música está jodida no ahora ahora cuesta y después otra cosa para la música eso sí lo digo bien claro ni cabildo ni gobierno ni el coño le llen una mano a los músicos pero la verdad que están pronto para cobrar todo todo el día pero tú no te das cuenta una cosa tú no te das cuenta una cosa que a quien le pagan ellos son los grandes grupos claro a orquestas que vienen cuatro días a la península a mí no me parece mal te buscan la vida también como nosotros pero el problema es este que te trae a mí no es una orquesta de la península y aquí no te baila nadie pero mira pero escucha una cosa que te voy a decir primero dale comer a tu barrio buenos días señora ¿cómo está usted mujer? ¿qué tal? pues primero primero son los hijos y primero son los tachanos aquí y después se nota ya porque a ti no te llaman para que ir a la península no, no, nunca ahí está y si va tienes que gastar un dineral exactamente pues Pedro muchas gracias nada Juan que todo te salga bien y que sigas ahí van voy a ponerme la vacuna Pedro pues por el hecho de la vacuna la segunda ya estoy envenenado que lo sepas toda la seguridad social interna ¿no te han llamado? no me han llamado que te voy yo que llamar 012 ¿por qué te voy yo que llamar 012? ¿qué edad tienes tú Pedro? yo tengo 66 años y ya aquí se están vacunando de 40 es que no tienes tú que llamar ellos te tienen que llamar a ti que yo llame a 012 ¿cómo te llamaron? mi mujer mi mujer llamó otro día y ¿sabes lo que le dijo? que todavía no tiene la edad para vacunarse ahí está y fue receta que aquí ayer mismo salieron de aquí de 50 55 años a vacunarse y mi mujer tiene 55 y le digo que no estaba todavía en la lista pues aquí ya ayer salieron también de vacunarse y ahora esta semana también salen otra vez porque llamaron yo no pienso llamar yo la cuenta que me he hecho que los que están al lado de mí están vacunados yo también estoy sí 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 me he hecho la cuenta que si ellos están vacunados a mí no me entra nada por supuesto que sí y eso es lo que hay hay que llamar coño tantas propuestas que hay el gobierno venga venga vacuna vacuna yo no puedo hablar ¿eh? Pedro me están entiendo gente de allá para acá con el virus claro claro ¿para qué entonces tienen tanto para qué me obliga a mí tener una gareta mire yo no tengo ninguna aquí sentada que me vean que me vean está en la puerta de tu casa ya está no tengo a nadie que también le pongo un migarete y que digan ellos lo que quieran decir quieran decir lo que quieran tú estás en la puerta de tu casa un saludo Pedro igualmente Juan y si se cabrean que se metan en una pileta de agua fría si quiere que en mi cuerpo no manda nadie lo mando yo solo ahí está pues saludos mi niño no nada mi niño que les haya todo bien venga gracias baila 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 adiós Juan adiós 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 churrango como me llamo yo mi niño como me llamo yo como me llamo como me llamo dejamos a Pedro atrás y seguimos caminando por las calles exactamente Pedro dijo toda la verdad si no algunas calles están las pobres no 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 que aquí ahora da gusto de vivir y da gusto de ver las calles si no en su momento como se vio que era hombre ya se repararon es que se ve que están van y se iba a decir pintadas de hace poco las principales las esto pasa como en todos los barrios después las que vienen de arriba abajo ya se se dejan a la mano el señor si verdad y ya están estamos estamos cogiendo prácticamente en lo que es la romería no aunque la romería sube por esta calle para arriba por esta estos ya son y los gorros vuelan siempre los gorros y las faldas en las faldas levantadas nada porque tenemos enaguas y tenemos calzones pero los gorros veo yo a las mujeres siempre con manos a la cabeza como ahora decía que manos a la brilla manos al sombrero manos a la polla manos a los huevos porque vendía pollos y huevos y porque se le levantaba todo todo volando no fue que el burro se espantó y el gato en la ventana hay cosas más lindas esas cámaras las tengo yo si compré una pero no tengo donde ponerlas mira que buena idea hay dos gatos son dos dos gatos claro una arriba y abajo se le llaman literas para gatos bueno verán que estos son los bloques son bloques de piso que fueron en su momento estos en su momento fui yo a arreglar los papeles y me tocó la primera a la punta arriba de los puntos pero cuando las repartieron ya yo no estaba ya se hubiera borrado no no ya ya la que tenía mucho menos yo tenía 300 pues la de 200 270 le dieron casa y a todos los de ahí para abajo y yo no si tenía 300 porque ahora yo no tengo y cuando fui me dijeron que me habían denunciado digo y por qué tengo dos niñas cobro 580 euros en una panadería y un alquiler de 350 me dijo que me habían denunciado porque yo estaba trabajando digo llevo dos meses en Taliarte y el tercer mes se me vence yo no sé si seguiré y no me dieron la casa esto no se ve en ningún sitio amigo adiós mira el amigo quien es el de los huesos mira mía 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 buena volví para acá para ver que este sentado que se te ve mejor que este sentado como dices tú un beso en la mano que aquí le basta un beso muchacho a tu mujer mira mi mario yo no sé pero mira le llamo el de los huesos y tú lo dudas no no yo no bueno que esto que estamos viendo aquí ahora mismo en esta en esta casa esto está sentado en los portales esto ya se ha perdido aquí estamos solo los barrios dialogando con los vecinos con los niños y pasando la mañana y pasando la mañana que es lo importante ahora vamos a echarle una birra hombre del calor que hace si cayeron 4 horas no voy a pincharme y ya ahora se va a pinchar la segunda vacuna la segunda ya no no que va aquí en escalero en escalero pues vamos para allá porque tiene que te vaya bien que te vaya bonito espero que sí ahora salimos de aquí para allá y salimos por el coro por el... un abrazo por las naves por las naves vamos a salir un abrazo mi niño hasta luego hasta luego dos besitos grandes dos grandes de la boca de la boca mismo bueno se nos ha quedado algo de aquí del coro pero prácticamente los bloques se nos ha quedado una parte que es la parte de la carretera principal si pa quiere ir por allá o vamos por allá si no vamos por allá porque tenemos que ver también el restaurante de Sirva que en su momento fue un gran restaurante espero que estás ahí no es bajada dios mío si pero da vuelta y te metes por allá si 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 subo por la otra calle esta tiene dos entradas una salida de aquí sale la romería de aquí es de la asociación de vecinos que es por allá o la calle de allá también tiene razón me gusta me gustaría haber hablado con esta con con Tere pero no la vi pero bueno cogiste está haciendo la comida ahora cogiste tres o cuatro personas aquí del barrio y con esto con una muestra ya hay bastante ¿no? y nada el hijo por lo que me dijeron el hijo ahora es el presidente de la asociación de vecinos que ya Tere pasó a descansar un poco que bastantes años que lleva ahí metida metida con el rollo de la asociación de vecinos y aunque se crean que no eso agota pero siempre está colaborando ella siempre está ahí dispuesta a las colaboraciones ni otra vez ¿qué hago? ¿vamos por aquí o por allá por la nave? no, ahora damos sí exactamente aquí tenemos el restaurante Pablo Silva ahora te metes a la primera calle que vaya para allá y ya vamos para salir al polígono al polígono que tenemos allá polígono pues nada tienes que dar la vuelta de bajar por la carretera yo no doy la vuelta cabezúa como yo no hay más si los coches pasan yo también esta carretera está recién asfaltada sí, sí, sí ahora bueno se están hundiendo las ruedas están recientes del calor se está derritiendo el asfalto el asfalto el asfalto ¿qué tiene hasta usted señora? mi niña ¿cómo le digo? ¿la aquí traen? no aquí van los coches de desguace como le digo yo sí, aquí aquí los traen y aquí los deshuesan no deshuesa deshuesa aquí los deshuesa ya, yo todas las calles tiran para para el mismo sitio ¿para dónde tiran a cabra? para el monte pues todos tienen igual a ver bueno ya han visto ustedes ahora sí hemos terminado de coger solo nos queda nada más que la salida que vamos a salir precisamente a la parte de donde está lo del gorro está la gasolinera y todo aquello para allá y salimos las carreteras a dar zona industrial zona industrial me estaba callada callada igual él sale él sale pero señor levanta la pata señora él sale a él le sale está como yo que los nombres no me acuerdo pero oye este tacita aparca siempre bien eh eh aquí van tacita ahora panajero yo siempre aparcaba pero bien coño no tan tan bajo pues nada seguimos por abajo porque para ahí y por allá sí volver vas a pasar por delante desde los aquí el fin de semana él va de los fines de semana hay música en vivo señores música en vivo y el cantante de mesa a mesa cantando mire aquí los tenemos los trabajadores estos trabajan como perros con la lengua estaban como perros recuerdos huesos siempre que me ven me dicen ¿sabes que al beso? y no ¿eh? sabemos de quién recibe la broma y de quién la recibe y quién la sabe dar y quién la sabe recibir él siempre es el mismo no varía desde el primer día creo yo él no varía nada él él es como es como dice hay un socavón este es el de antes ¿no? sí lo que pasa es que nosotros pasamos otra vez a ver si lo hubieran arreglado pero no no, no, no eso sí para cuando se mola un perro enterrarlo es verdad pues ahora ya esta es la desviación para ir al polígono industrial al polígono industrial ya salimos a la carretera general ¿cómo se llama ese? ¿el polígono industrial del goro? del goro madre mía que hace viento hace un aventurero aquí hoy ay que me voy a desplomar todo estoy como la gallina con el pelo estrovantado aquí vemos todas las todas las naves si hay que irla para arriba nave bueno, bueno, bueno la carretera está ahorita para arriba está todo todo lleno y ahora tú capaz salí con la otra de abajo madre mía lo mismo esta calle es entrada que es salida ¿eh? esta no se puede entrar es salida que es entrada pero por allá ah, esta por donde vinimos si, si, si porque ahí está un signo de prohibido una casa vamos a seguir viendo naves industriales si señor y la antigua de la IPAM me parece que funciona si es la primera aquí era la oficina y aquí está también lo de aquí era la oficina donde está lo de televisión autonómica donde hace algunos programas que lo hacen aquí si quieren las promotoras parece que está en allá para allá perdona para salir yo salgo mejor por aquí ya está para la autopista ver los coches por arriba y por abajo pero ya me enteró esta semana que yo dije que estaba televisión aquí y por lo visto dice que no que está allá en el cebadán bueno que lo dio el hermano del que hace el chico y sale por la televisión telecanaria exactamente el caso telediario ganario como se suele decir exactamente buena persona muy buena persona tú no me digas que esta que tira para la autopista hombre yo no digo nada pero esta mentira para la autopista tú lo sabías yo no voy para la autopista bebe juan autopista bueno pues seguimos aquí en el polígono industrial yo antes tengo la sensación de que antes salía claro siempre he ido para el sur nunca para allá para las palmas almacenes frigoríficos auteide y ahí está la apisonadora mira adelante la rotonda la plazoleta oye esa es nuevita la apisonadora estaba antes pero la la plazoleta dice nueva esta es la que yo creí que salía y no sale no pasaba a ver ninguna obra antes ah pero mira como me han separado esto y todo que bien y aquí está tanito hombre los hoyos que habían aquí hombre estoy alucinando mira que hace años que no paso por aquí pero aquí había unos hombros donde no se enterraba así se enterraba el perro grande y esto se va a Patufia que bueno si por ahí para allá por ahí para allá se va a Patufia una playa que no me gusta nada pero bueno alquiler de suelo aquí la de suelo yo planto con hojita aquí que planta el terreno ajeno pierde lo plantado y pierde el terreno aquí planta un metro de tierra y planta diez papas diez papas y con diez papas se puede coger diez kilos una semanita si cada papa un kilo si o más ay mira esto si es una papa si que bonito pues nada amigos ya aquí Luisa bueno ya aquí cerramos el cerramos el chiringuito ya estamos llegando a la autovía autopista pero bueno una autovía exactamente y nada y vamos a pinchar porque hay un camión que no nos quiere dejar pasar a ver si Dios quiere no me hace acelera después ellos quieren que le den paso que no me dé reacción aceleró a tope muchas gracias amigos hasta luego Luisa adiós mira el helicóptero el avión que está ahí bonito avión eh si esas son las apas del avión si es un ventilador compuesto ahí no como dice el otro la hélice la hélice es un ventilador hasta ahora hace tanto frío ahora viene el frío señores no digan ustedes que no es una almohzura es todo lo que es por aquí por esta zona por esta zona hacia ahora mismo estamos mira motor tal de se cambió exactamente que estaba antes para poner la zona industrial en el cruce Belenara no todo desterrado no aquí también no olvido si están aquí en la vía la camionera está chispiteando como es chispiteando chispate pues nada señores marieta que no se despida cinco veces no aporta la cámara adiós hasta luego hija hasta luego adiós hasta luego adiós adiós mi niña venga venga coño adiós